Magalí, ¿pero dónde está? A todos lados Magalí, un beso para Magalí. Gracias Vale, y empecemos ya mismo. A pasarelas chicas. A ver, besito clásico para el día, fácil para un cóctel en Asia. Ahora, una blusita divina. My God, ese conjunto en blanco que luce Mónica Chaco, me fascina, fresh total. La que sigue, please. Bueno, y eso fue todo por ahora. ¿Perdón? ¿Eso fue todo? ¿Nos hicieron venir para ver tres cambios de ropa? ¡Ay, no se pasen! ¡Ay, no! Mejor nos vamos a tomarnos unos martinis. Espera, que me estoy ganando con una situación. ¡Púntamelo todo! Vale muy interesada en una de las modelos, la más joven y alta. Y al toque se la presenta a su marido y promotor, Alejandro Gravier. You know, que fíjate bien. Un círculo, please, señor director. Grabe en su Blackberry los datos de la chica. Hija, estamos en todas. Los Ángeles de Charly son tan moscas. Brindemos por eso. Donde siempre somos. ¡Ay, no puede ser! Nosotros que llegamos y vale que sale del mismo lugar. ¿Tenemos que saludarla? Sí, mínimo, ¿no? Hemos venido acá a disfrutar un poco de la cocina peruana, que me llevé la gran sorpresa de que el chef es argentino. Y no solamente argentino, sino que rosarino, como yo. ¿Estás conmigo? Cuéntame. Mira, que lo cuente él, mira. El chef rosarino. Y mira, un encuentro gaucho. Ah, yo quiero comer lo mismo que ella, porque si casi en base cuatro mantiene esa figura, entonces le copio el menú. Comió de entrada una mozzarella italiana, preparada con sabores peruanos. Y después ha comido un cordero de nuestra propia crianza, preparado, pero maravilloso. ¿Cordero? ¡My God, sea sus gustos! ¿Qué quieres? Es comida peruana. Apenas regrese, le prepara unos frejoles, un seco de cabrito y una chicha de jora, que es el Muralima, te juro. Ya estamos arreglando para venir antes del fin de año. A fin de año vamos a estar aquí. ¿Quieres hacer turismo también en Perú? Sí, quiero traer a toda mi familia, me encantaría. Chao, gracias. Bye, bye, sweetie. Te acompañaríamos al aeropuerto, pero morimos por probar ese cordero. See you. Una visita realmente así fugaz la que tuvo, pero nosotros indiscreto queríamos haber... Ha ganado peso, Valeria Massa. Ha ganado algún peso y se fue al restaurar La Gloria y nosotros estuvimos afuera. Miren, o sea, está bien conservada para tener la edad que tiene 37, 38 años, creo. Aunque en el cuellito se le notan algunas ligeras, ¿no? El cuellito, el cuellito, ahí es donde las cremas a veces no quieren actuar. Ella ha dicho que no tiene cirugías, que se rehace a las cirugías, está hablando con el chef de La Gloria y que dice... Pero esa es Valeria Massa, pero se conserva muy bien, ¿no? Perfecta, ¿te parece a ti? A él le parece perfecta. Pero mírale las rayitas acá abajo, acá en el cuello. Están las rayitas. Y claro que sí, ahí están las rayitas. Ese es el cuello y las manos, son los indicadores de la real edad que tenemos las mujeres, por favor. Ese es el cuello y las rayitas. Y tenemos un alivio a nuestro malestar estomacal. Alivia la acidez que nos produce, a veces el exceso de comida, la indigestión y ese malestar estomacal. Pero por eso es que cuando uno va a la farmacia uno tiene que decir, eno, quiero eno. Pero le dicen, no, 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 pero tenemos otra cosa. Vaya, bien, vale la pena irse a otra farmacia y buscarlo. Así es. Bueno, nosotros tenemos que ir aún siguiendo con los estándares de la nueva televisión impuesto por otro canal. Vamos a un corte comercial de muy buena voluntad. Están, que podemos decir el corte comercial, agradable, simpático y muy, pero muy entretenido. Vamos a un corte comercial. Este sábado en Fuego Cruzado. Este sábado en Fuego Cruzado. Pensé que eran unos títeres. y me acabo de dar cuenta que son unas manos. bravo, sí, ¿no? No te burles de mí, no me faltes. Oye, pero es que soy un poco lenta. ¿Qué vamos a hacer? Me acabo de dar cuenta que quieren que haga. Yo soy sincera, no quiero parecer lo que no soy. Soy un poco lenta para algunas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Me gané este programa en un concurso. Me lo dieron de gratis. Bueno, por cierto, Paola Arias, ahora que la veo en la carátula de la revista que hoy salió a la venta, hoy nosotros vamos a recordar unas imágenes cuando Yuliño, Yuliño decía que la mujer peruana, como Paola, no tiene nada que envidiarle a la mujer brasileña. Nada, nadita, nada. No sé, pero me da risa. Bueno, vamos, vamos a ver después eso. Pero vamos con Carlos Cacho. Carlos Cacho, sí, el maquillador estrella de Gisela Balcarce y de Amaris, sí, muy cordialmente. Hemos entrado a Amaris, mis cámaras, quiero decir, porque hemos hecho toda una historia sobre él. Nos ha hablado de su vida, de su soledad, de su paso por la televisión y de lo que ama realmente en esta vida. Este es con ustedes, señoras y señores, Carlos Cacho en privado. Cacho es muy carismático, muy acelerado y con mucha vitalidad. Un bebé caprichoso, un gran tipo, un profesional, un luchador. Creo que es una gran persona, sí. Diferente, no, ecléctico, divertido. Carlos Cacho tiene un gran talento para el maquillaje. Tiene un gran manejo de los pinceles, los labiales y las sombras. Es capaz de disimular el defecto más visible en un rostro. Carlos Cacho es tan bueno en su trabajo, que maquilla hasta sus propias taras, sus miedos y sus fantasmas. El maquillador peruano más popular estudió derecho. Sus libros de cabecera fueron el Código Civil y el Código Penal. Hasta que se aburrió y los reemplazó por las revistas Cosmopolitan y Vogue. Lo suyo era la belleza y el glamour. En su barrio de Chaclaríos, en el cercado de Lima, se enamoró por primera vez a los 16 años. Un amor inocente, un amor de adolescencia que no duró mucho, pero que significó el comienzo de una larga lista de amorillos. He tenido dos encuentros sexuales con mujeres y en lugar de decir, fue horrible, que desagradable. No, no puedo decir eso porque no fue desagradable. Fue bello, fue bonito, fue, digamos, tierno, más que nada. Sus esfuerzos y su look extravagante lo hicieron más conocido. Tanto así, que dio de gran salto a la televisión. La mujer para mí parece monumental, el hombre no. ¿Le hubiera gustado ser mujer? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Qué maravilloso y demás, hubiera sido feliz.